Adiós jardín querido Más aunque el tiempo vuele y pase muchos años Yo sé que cerca o lejos jamás te olvidaré Adiós jardín querido, ya tengo que alejarme Más un recuerdo dulce en mi alma llevaré Más aunque el tiempo vuele y pase muchos años Yo sé que cerca o lejos jamás te olvidaré Adiós jardín querido, ya tengo que alejarme Más un recuerdo dulce en mi alma llevaré Adiós jardín querido, ya tengo que alejarme Adiós jardín querido, ya tengo que alejarme Adiós jardín querido, ya tengo que alejarme Adiós jardín querido, ya tengo que alejarme